Buscan que Comeba se retiró de 45 municipios, pero donde la población que ellos tenían afiliada era mínima, ¿cierto? Acá son alrededor de 12, 15 mil usuarios que tiene Comeba en este momento afiliados, por lo cual Comeba no se va a retirar del municipio del Carmen de Viboral. Concentrar sus esfuerzos donde se tiene mayor número de afiliados y donde se puede garantizar una red de prestación de servicios ha sido el objetivo de esta reestructuración. El hospital hasta el momento tiene la cobertura activa para todos los afiliados del municipio. En este momento nosotros tenemos contratado con Comeba el servicio de urgencias triaje 1, 2 y 3, o sea lo que son urgencias vitales y urgencias verdaderas. Cuando un paciente es clasificado en el triaje como 4 o 5, que son atenciones prioritarias, o consulta médica general deben dirigirse a Promedán, que es la IPS que ellos tienen, que maneja el servicio ambulatorio. Además de eso tenemos contratada hospitalización, desde que ellos al llamar al centro regulador de Comeba nos autoricen dejarlo aquí hospitalizado y tenemos el servicio de vacunación que es para toda la población carmelitana. Comeba busca con el nuevo modelo de atención integral ampliar precisamente la atención de tercero y cuarto nivel en el oriente antioqueño, buscando mayor cobertura a los usuarios que tienen enfermedades graves y que requieren ligera atención, además de tener desde ya una alianza para los pagos atrasados en el hospital San Juan de Dios que permitan tener una tranquilidad desde la entidad prestadora de salud. En este momento se hizo un nuevo acuerdo de pago con Comeba debido a que la cartera se había aumentado notablemente y que fuera de eso, pues realmente el acuerdo de pago que ellos tenían con nosotros no suplía ni siquiera el promedio de la facturación que se hace mensual. Entonces ahora el acuerdo a que llegamos fue que pagaban 50 millones iniciales y posteriormente, o sea a partir de este mes, empiezan a llegar 30 millones mensuales que más o menos es el promedio de facturación en urgencias que se hace. La idea también es la contención del servicio, o sea que tengamos una buena comunicación entre el promedán y el hospital para que los pacientes que realmente no son urgentes allá se les pueda garantizar el servicio de consulta médica y consulta prioritaria adecuadamente de tal forma de que el paciente realmente utilice el servicio que requiere ya sea o el servicio de urgencias o el servicio ambulatorio y que así pues entonces se disminuyan los costos para todos porque si un paciente no es urgente y consulta aquí y aquí se le presta la consulta pues a nosotros eso no lo van a glosar, o sea que no nos lo van a pagar y promedán tiene el deber de atender ese tipo de pacientes porque ellos son los que tienen dicha contratación con Comeo.